¡Perfecto! Esta cancha fue la Brujita Verón, por eso hoy evidentemente está en el programa. ¿Qué tal? ¿Bien? ¡Qué linda! La plata, la ciudad de las diagonales, la capital de nuestra provincia. ¿Qué fue la figura? Lástima, con la luz que no veo. ¿Quién es esta lamparita que está acá? Perdón, perdón. Hay una cámara de televisión y usted, señor, ya lo conoce. Abreu. No, Abreu, no. Ya lo conoce. Otra vez Abreu, decía otra cosa. Tiene que venir otra cosa. Ahora por el aliento me doy cuenta que sos vos, Verón. ¡Vamos por el aliento! ¡Basta! 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 Hablanos un poco del partido de ayer, un partido difícil. Perdón. Pese a que ya estábamos clasificados, fue un partido tenso. ¿Cómo termino? Porque me apolillé. Perdón, señor. ¿Usted no me deja responder? ¿Cómo me deja responder? ¡Buenas preguntas! ¡Buenas preguntas! Imagínate, domingo a la tarde, después de unos soberbios canelones, ver eso. ¿Ven eso qué, señor? Si fue un partido muy interesantísimo. El bostezo. Si yo tuviera un diario, el bostezo. ¡Basta! ¡Por favor! ¡Dos pelotas en el travesaño! ¡Mala suerte! Hay días que... Muchos en el travesaño. ¿Qué saliste con Criminó? ¡No! 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 ¡Sacate la casa que te dejaste de partida! ¡Abajo! ¡Saludos finales! ¡Vamos! ¡Ah Marcelo! Un beso grande a cada vez un podrido ese y a ver si me invita al programa alguna vez. Vení cuando quiera. En serio. ¡Chao brujita! Un placer, eh. Saludos por casa a tu viejo. Está lindo. ¿Eh? A ver, la tomá del otro mate. ¿Vas, la tomá del otro mate? Sí. Con esta bombilla la tomá. ¡No! En fin, bueno. Mejor no me puede caer una persona que de un poquito de verón. Excelente jugador, excelente tipo. ¡Pero! A ver, la plata. Por favor, la plata. Todos a la cuenta de tres. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Hala!